y bueno aquí seguimos en Venga la Alegría y estamos ahora con Deyanira Juárez porque vamos a hablar de un tema que es muy importante es una bendición cuando llegan uno de estos animalitos a nuestras vidas y más cuando son cachorros hay que tener muchísimo cuidado con los cachorros verdad es correcto William de hecho se consideran cachorros hasta los 12 meses de edad ok que es lo primero que tenemos que hacer cuando llega un cachorro a casa cuando llega un cachorro a casa lo que tenemos que cuidar mucho es que no esté en una zona en donde haya temperaturas muy variadas esto es ellos no regulan su temperatura por sí solos hasta los dos tres meses entonces es importante que eso esté controlado que les enseñemos cuáles son sus espacios donde ir al baño todo eso que tengamos paciencia hay que tener mucha paciencia pero hablemos un poco ahora de las vacunas porque la mira hay que tener paciencia pero tranquilo no pasó nada hablemos de las vacunas cuando se puede empezar ya a vacunar a los cachorros en casa un cuadro de vacunación depende del médico veterinario nosotros lo recomendamos a partir de los dos meses de edad y más o menos nos vamos a acabar el cuadro de vacunación entre los tres y medio cuatro meses y ya van a poder salir a la calle de manera normal exactamente hay que primero vacunarlos para poder salir a la calle con los sí correcto o sea tenemos muchos muchos temas de enfermedades que pueden adquirir en la calle al final ellos van a en la banqueta hay charcos de agua hay muchas cosas así de donde pueden pescar alguna enfermedad cuáles son los riesgos que tenemos nosotros como dueños de cachorros y los sacamos antes de tiempo a la calle pues que puedan enfermar por ejemplo existen existen muchos virus por ejemplo el distemper que es el moquillo parvovirus hasta los parásitos internos por ejemplo si se pesca el charco de agua y hay parásitos que pueden hacerles daño de manera gastrointestinal inclusive también las desparasitaciones de pulgas y garrapatas se recomiendan a partir de los dos meses para que ya puedan salir y que si en algún momento hay alguno de estos bichos ahí por la claro por la calle pues no les dé una así es súper bien importante no tener sé que muchísimos nosotros tenemos macetas dentro de la casa y abajo tienen el agua y se escapan a veces y toman a esa agua que le pueden dar el parmovirus no pues realmente lo que puede tener ahí es un parásito ok entonces por eso la desparasitación interna es muy importante ahora bien rapidito la comida que le damos a los cachorritos porque todavía no hay algunos que todavía no tienen los dientes afueras que le podemos dar a los cachorros tan pequeños los cachorros pequeñitos antes de los dos meses deben de estar con su mamá teniendo lactancia materna en caso de que tengamos un cachorro que haya perdido a su mamá podemos sustituir por fórmula láctea y a partir de los dos meses hacer un cambio gradual a croquetas de cachorros ok ahora que está haciendo muchísimo calor bueno esto aquí está está bueno el clima no como como lo pueden lo pueden ver pero qué hacemos cuando vamos a sacar al perrito a la calle y hace mucho calor para que no se quemen las partidas las partidas a bueno intentar sacarlos en horarios que ya el sol haya bajado un poquito o sea o muy temprano o ya después de las 4 de la tarde y en cuanto lleguen pues hacerles una humectación en sus patas y una limpieza con eso estaría perfecto cuando nacen los cachorros a cuánto tiempo se les pueden ya retirar de la mamá de preferencia a los dos meses e igual que nosotros por medio de la leche materna ellos reciben los primeros este primera protección entonces después de los dos meses ya se puede retirar de su mamá y pueden estar literalmente como el que tienes tú cómo se llama este cachorrito hermoso se llama megan 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 está ahí que bueno ella está de vacaciones es el más tranquilo de todos eh oye todos aquí tenemos cachorro no bruno ya estaba coqueteando con la perrita de este lado eh bruno qué pasa cuando se enamoran los perreales son cachorros están bebés y están bebés sí están muy lindos de yanira muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros a ver los nombres de los nombres del que de este que se llama hola jenny 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 marisa olivia olivia apolo y megan y megan y dos que salieron por allá brunito y miranda muchas gracias por estar con nosotros acá estos consejos son súper importantes para toda la gente en casa y tiene cachorritos nuevos así que pues nada seguimos con más aquí en venga la alegría y